Call me, call me, baby, así, así, este flow es millonario, el envidioso copia ahora Call me, call me, baby, baby, así, así, este flow es millonario, el envidioso copia ahora Ella me llama todos los días, me dice que quiere hacer fequería, anda bien loca, anda encendía, de party en party con toda la amiga Vaca de cien, dime que lo que es, lo tengo chequeando todo el calcet, miga, toro huella, no te equivoques, la máquina es mía, el T23 4K en la cadena, 5G en la cartera, mi hermano quiero saber de qué frontera Ria Trap como dice Kale, esto es como juego mental, prendo un fino para elevarme, la cana no puede detectarme, ok? Tranquilo maniga, tu envidia ayuda a que suba a la cima, llama todos los días, tu gata sabe quién apunta pa' arriba Me sobra autoestima, por eso tu gente me escucha maniga, tú quieres que siga, ardido lo tengo con tremenda rima Call me, call me, baby, baby, así, así, este flow es millonario, el envidioso copia ahora Call me, call me, baby, baby, así, así, este flow es millonario, el envidioso copia ahora You know, you know, no te doy break, ronca pa' que también, te aseguro que en esta no fallé Tu puta fue la que me llamó ayer, me dijo pero papi que bien te ve, metiéndole el codeo un poco en aler Me río en tu cara, ¿qué piensas hacer? Saliendo de abajo, me tira fulano y lo voy bateando, yo voy coronando, por eso la gata me sigue llamando Tú sigue apretando, para que lo tuyo lo estén coteando, yo sueño más caro, por eso las perras hablan italiano Tres kilos maniga, los kilos se mueven como vitamina, llama todos los días, diciendo que el capso no rompe tarima Me sobra autoestima, por eso tu gente me escucha maniga, tú quieres que siga, ardido lo tengo con tremenda ruina Call me, call me, baby, baby, así, así, este flow es millonario, el envidioso copia ahora Call me, call me, baby, baby, yo quiero una abusadora, así, 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 este flow es millonario, el envidioso copia ahora Call me, call me, call me, call me, baby, 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 baby Gracias.